El gobierno de Estados Unidos estaría estudiando incluir a Venezuela la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Aparecer en ella acarrea sanciones severas. La información difundida por el diario Washington Post cita a funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, quienes afirman que en los próximos días se dará el anuncio oficial. Carolina Valladares desde Washington con la información adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. En el momento donde confirmarse esta información del Washington Post estaríamos hablando de un paso drástico por parte de la administración de Donald Trump. Hay que decir que en esta lista de países, fuera ahora figuran cuatro países, se trata de Irán, también de Sudán, de Siria y de Corea del Norte. El estar en la lista implica sanciones muy severas, aún más duras de las que hemos visto del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Por lo tanto, habrá que hablar un poco de las implicaciones que tendría esta lista. Por eso estamos con Michael Shifter, él es miembro del The Dialogue aquí en Washington. La pregunta es saber qué implicaría para Venezuela si finalmente la administración Trump incluye a este país en la lista de países que financian el terrorismo internacional. Bueno, es una manera de aumentar la presión, escalar la presión contra Venezuela y hacer el castigo contra Venezuela por todo su comportamiento y su manera de ser un gobierno autoritario. Hasta ahora han aplicado sanciones de distintos tipos, los efectos han sido mínimos a mi juicio, entonces hay frustración y por eso están escalando las presiones. Ahora, esto significaría en concreto que puede limitar la asistencia a Venezuela, cualquier asistencia a Estados Unidos, y también transacciones financieras entre Venezuela y Estados Unidos, prohibir esas transacciones. Esto es lo que está sufriendo los otros países que están en la lista, Corea del Norte, Siria y Sudán, Irán, entonces se suma a ese grupo. Hay que recordar también que para estar en la lista, se ha de probar que esos países han apoyado recurrentemente actos de terrorismo internacional. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, los argumentos serían, según las fuentes de Washington Post, que tiene vínculos con la milicia islamista Hezbollah y también con la exguerrilla de las FARC. Marco Rubio, senador por la Florida, lo tiene muy claro, él ha dicho muchas veces que Venezuela tiene vínculos con el terrorismo internacional, pero hay otros republicanos, senadores, representantes de House of Representatives, que no, que se oponen a esas sanciones. ¿A qué se debe esta división dentro del partido, en el seno del Partido Republicano? Bueno, yo creo que hay un sector del Partido Republicano que es también más ideológico, más político, y creo que esto fue una decisión política de aplicar esas sanciones, de poner Venezuela en la lista, y otros tienen intereses económicos, sobre todo con petróleo, y tienen temor que el próximo paso sería prohibir toda la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Y muchos estados, como Texas y otros estados, dependen del petróleo. Entonces, ellos están en contra de esto y dicen que no sería bueno porque afecta sus intereses económicos. Pues sí, también hay otro argumento que esto puede hacer sufrir la gente más honorable en Venezuela, que no va a afectar a los elites, los que están en poder. Y también el presidente Maduro puede utilizar eso para también movilizar su base y puede ser un valor político para él. Entonces, esos son los argumentos, pero dentro del Partido Republicano hay los ideológicos y políticos, y también los que tienen intereses económicos. Esa es la decisión. Gracias. Desde luego estaríamos hablando de otro nivel de sanciones, más allá de las que hasta ahora ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, sanciones económicas, principalmente contra Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, pero también contra la vicepresidenta del país y otros altos funcionarios. Por lo tanto, tenemos que ver si esta noticia de Washington Post se confirma en las próximas horas o días. Desde Washington, esta es la información. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias. Muy buena tarde. ¿Y cuáles países forman parte de esta nada honrosa lista y qué implicaciones tiene aparecer en ella? Carlos Figueroa está con nosotros en el Centro Internacional de Noticias y nos explica. Carlos, buena tarde. Hola, buenas tardes. Yo, Eli. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determina cuáles son esos países que aparecen en esa lista negra. Actualmente son cuatro las naciones que forman parte de ella como patrocinadoras del terrorismo internacional. Las revisamos. Corea del Norte. ¿Por qué? Por su programa nuclear y balístico, pese a las conversaciones que se han llevado adelante entre Donald Trump y el líder del régimen Kim Jong-un. Irán también aparece por haber brindado apoyo a grupos terroristas o militantes de estas organizaciones en el extranjero. Y Siria también está allí por ofrecer asilo a miembros de organizaciones terroristas, entre ellas Hamas. Y finalmente, allí aparece Sudán. Ha servido de refugio para grupos extremistas como Al-Qaeda y la yihad islámica. Ahora, ¿qué implicaciones tiene estar en esa lista que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos para los patrocinadores del terrorismo internacional? La inclusión en este listado supone estrictas sanciones diplomáticas y financieras. Vemos algunas, por ejemplo, el veto a la exportación de armas, la vigilancia de las exportaciones que realizan estos países y las limitaciones a la ayuda económica. Finalmente, también estipulan restricciones financieras. En el caso eventual de que el régimen de Nicolás Maduro aparezca en esa lista y se confirme en los próximos días o en las próximas horas, podría implicar un embargo al petróleo venezolano. Y el dato de cierre, Yoelí, el petróleo venezolano, la empresa PDVSA, la estatal venezolana, es el sostén de la economía del país. De allí se generan los recursos con los que el régimen va paliando la situación económica complicada e importa productos, principalmente de alimentos, para que lleguen a los ciudadanos. Así me despido. Buenas tardes, Yoelí. Gracias, Carlos. Buenas tardes para ti. Nos acompaña desde Washington Stephen Donahue, director de McLarty Asociados, analista y colaborador permanente de NTN24. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Bienvenido. Buenas tardes, Yoelí. ¿Existen los fundamentos concretos, comprobables, para hablar de que el gobierno venezolano no tiene vínculos con Hezbollah, el libanés con las FARC, para que proceda esta eventual agregaduría en la lista? Bueno, yo no sé los detalles de Hezbollah, pero sí claramente el gobierno venezolano sigue apoyando a las FARC, hay liderazgo de las FARC y otros miembros disidentes de las FARC operando en Venezuela, y también del ELN, que es otro grupo terrorista designado así por los Estados Unidos desde hace más de dos décadas, que sigue operando claramente, opera en Venezuela, y solo tuvimos hace dos semanas operaciones de las FARC ahí, donde el gobierno venezolano encubrió los hechos donde ellos habían asesinado a miembros de las fuerzas policiales venezolanas. Así que no hay ninguna duda de que Venezuela está apoyando y encubriendo acciones de organizaciones terroristas. La pregunta es si es suficientemente importante incluirlos en esta lista, porque los hechos de estar en esta lista pueden causar y limitar a las acciones futuras de los Estados Unidos y de entidades que quisieran ayudar y apoyar a Venezuela cuando haya un eventual cambio de gobierno en ese país. ¿Es una antesala de un boicot petrolero, por ejemplo? No, yo no creo. Yo creo que los Estados Unidos han decidido que por el momento no van a imponer sanciones sobre el petróleo. Esto es más un golpe político y un golpe sobre el sistema económico y financiero y los enlaces financieros que tiene Venezuela con otros países. Pero yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay temas que se restringirían o que se podrían restringir si se impone esta sanción, especialmente en términos de ayuda humanitaria hacia futuro y de ayuda médica cuando haya la posibilidad de poder hacer ese tipo de proyecto en Venezuela. Eso sería una de las variables a valorar, la ayuda humanitaria que se podría dar. ¿Cuáles podrían ser otros pros y otros contras de incluir a Venezuela en esta lista negra? Yo no veo muchos pros porque yo creo que ya tenemos la capacidad de sancionar a individuos que están tomando decisiones incorrectas y malas para su país y con esas sanciones se puede proceder contra ellos y contra los bienes que ellos tienen en otras partes del mundo. Lo malo es que restringe la posibilidad de que las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el BID, puedan ayudar a Venezuela en un futuro cuando haya una situación distinta. Esta sanción es muy fuerte, es usando una herramienta muy pesada, cuando yo creo que tal vez hay herramientas más finas que podrían llegar al mismo fin sin tener que imponer cosas que nos limiten a acciones hacia el futuro, como le digo con los bancos de financiamiento internacional que en algún momento van a tener que ayudar a reponer al país y regresar a Venezuela, a la comunidad de naciones, como un participante democrático en el mundo. Y también las sanciones impondrían limitaciones o podrían imponer limitaciones sobre la ayuda médica cuando estamos viendo un desastre médico en ese país donde estamos viendo enfermedades que no se habían visto por décadas regresando a Venezuela y a los países vecinos y los países que están recibiendo a los migrantes. Esas son cosas que son medidas que esta sanción impondría o podría imponer que tendrían un daño a largo plazo para Venezuela y eso no es lo que creo que está dentro de la política nacional estadounidense. Estamos buscando maneras de tener un cambio democrático hacia el futuro donde Venezuela pueda regresar y los venezolanos puedan regresar a su país y regresar a que sea un país que participa económicamente, políticamente y diplomáticamente en la comunidad de naciones del hemisferio. ¿Qué en este momento se estaría dando esta evaluación por parte del gobierno de los Estados Unidos si es que se está dando? Bueno, no es claro y no tenemos los detalles. Lo que tenemos viene del artículo del Washington Post que salió anoche, pero parece que hubo un artículo por una organización que se llama Inside Crime hace una semana demostrando que el ELN estaba actuando con bastante impunidad en Venezuela. Ese artículo el 14 de noviembre salió en otro noticiero estadounidense de derecha que es visto con alguna frecuencia por miembros de la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad y supongo que esa es la manera en la cual tomaron la decisión de ver si era factible y si tenía sentido que se impusiera esa sanción. Y eso se está trabajando dentro del gobierno estadounidense para que todas las entidades del gobierno tengan la oportunidad de comentar sobre el impacto de este tipo de acciones sobre los programas y los planes que tienen para apoyar a Venezuela en un futuro. Stephen, déjame hilar un poco más fino. Aquí en NTR24 tuvimos al director de Inside Crime que hizo este estudio y nos informaba, nos compartía que ellos habían hecho una investigación de la cual los resultados es que habría operación del ELN en por lo menos 12 departamentos de territorio venezolano que tendrían cobijo de las autoridades venezolanas, estos miembros de la guerrilla por la operación y el crecimiento de la operación que han tenido en los últimos años. Y yo le preguntaba y te quiero replantear a ti la pregunta ¿Hay alguna manera para acabar con la operación de las guerrillas sin cruzar necesariamente por esta confrontación entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano cuando el ELN está operando en territorio venezolano? Bueno, puede ser que la filtración de la información del cual estamos hablando es una manera de avisarle al gobierno venezolano de que si no limitan las acciones del ELN y las FARC en Venezuela que puede haber sanciones muy fuertes que le puedan afectar. No sé los detalles, no he hablado con la Casa Blanca sobre el tema pero yo me imagino que una de las opciones es de avisarles de que si no toman acciones contra el ELN y la impunidad con la cual operan en Venezuela los Estados Unidos pueden tomar acciones que les pueda pegar bastante duro. En todo caso estaría respaldando la decisión del gobierno colombiano que ya anunciaba el presidente Iván Duque de cortar relaciones diplomáticas a partir de enero cuando entra en funciones la nueva etapa de gobierno presidencial en Venezuela. Yo creo que varios países van a tomar acciones similares para mandar un mensaje claro que el gobierno de Venezuela del presidente Maduro es un gobierno que no es elegido, que no tiene las razones, no es representativo del país y que no tiene la legitimidad de poder participar en la comunidad de naciones como país y por eso no van a reconocer a este gobierno. En todos estos pasos que está dando el gobierno de los Estados Unidos ¿se puede vislumbrar alguna ruta para comenzar, para dirigir una intervención militar en Venezuela? Claramente el presidente Trump y otros están considerando esas opciones. Mi punto de vista particular es que eso no les convendría a los países y ya estamos en una etapa de nuestra historia hemisférica donde una invasión de un país a otro no cabe dentro de lo que se acepta dentro de la comunidad hemisférica. Pero eso no significa que no hay otras acciones que se podrían hacer, que no hay miles de venezolanos que han salido de su país que podrían regresar en otra forma para poder tratar de restablecer una situación en la que los venezolanos puedan regresar a la democracia. Le agradezco como siempre a Stephen Donahue, director de Maclarty, asociados y analista y colaborador permanente de NTR24, por estar con nosotros aquí en la tarde. Buenas tardes, Yoheli. Buenas tardes también para ti.